Música Digo que tengo cariño a Pedro Poveda porque fue, mi abuela lo conoció, en Linares. Y venir aquí es, venir a sitios que evocan familia y que evocan lugares. Y venir a ponernos ahora en los ojos de Pedro Poveda y terminando este recorrido es también venir a ver los ojos de alguien que ya en Guadix vio la llamada del Señor para educar y para acompañar a familias en lo más perdido que os podéis imaginar. Y cómo cree la educación pero de una forma nueva, construyendo comunidad y construyendo formas que propongan en nuestra cultura una educación diferente. Porque él apostó por la educación como una forma de transformar, no sólo de intervenir en una persona y en otra, que ya lo hizo en otro momento, como de proponer a nuestra sociedad formas nuevas. Y lo ha conseguido, lo consigue. Esta mañana, yo lo que os invitaría es que luego, esta noche o estos días, que pusiéramos un poquito continuidad en todo lo que hemos visto. Hemos empezado con un cura que fue en Madrid, que estuvo en Madrid y que paseó por las calles de Madrid. Y hemos terminado por otro que también estuvo en Madrid y que confesaba allí donde pasáis, donde está la catedral castrense. Pues allí confesaba, ¿no? Y que pateó por nuestras calles y de aquel a otro, con todo lo que hemos pasado, hemos visto gente que paseó por las calles como nosotros y miró de forma distinta. No miró simplemente lo que había, sino tres cosas. Simplemente, primero, escuchó. Y escuchó, no el ruido de los coches, sino qué es lo que le dolía a Dios. ¿Qué es lo que la educación, la dignidad de las mujeres, las niñas que no tenían dónde ir, los enfermos que estaban solos? Escuchó. Dejaron que Dios actuara por ellos. Y pasaron, y las habéis visto, ¿no? Las pasaron, bueno, a San Pedro de Podería le mataron. Las pasaron canutas. Pero, ¿sabían que la felicidad no estaba ahí? ¿Fueron felices? ¿Sabéis por qué? Porque dejaron que Dios hiciera a través de ellos. Que eso es la santidad, ¿eh? Que Dios pase por ti. No que dices, pues yo, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo fundar. Pues aún no fundaron. Cogieron gente y se pusieron. Y hoy nos dicen, Dios pasó por mí. La santidad, yo no he hecho nada. Dios ha pasado. Y lo tercero, que no se nos olvide. No dijeron, lo voy a hacer solo. Sino lo hicieron con comunidades. Siempre lo hicieron en clave de iglesia y en clave de con otros. Diciendo, va, yo voy a ser el mejor. Yo me lanzo a salvar al mundo. No, ninguno. Siempre contaron con una comunidad. Hemos visto comunidades orantes, comunidades activas, comunidades. Siempre comunidades de vida. Que en medio del mundo fuesen a trabajar. Como estamos viendo aquí. Y de todas las modalidades. Laicos, laicas, religiosos, consagrosos. Bueno, lo hemos visto en todas las modalidades. Pero es gente que creyó y apostó por la vida eclesial comunitaria. Pues ahí lo tenéis. Yo creo que ahora nos podemos ir diciendo, qué buen museo hemos visto. O podemos hacerlo en clave de Eucaristía. Que por eso hemos querido terminar aquí. Diciendo, qué es lo que nos dicen cada uno de los santos que hemos visitado. Y aquí Pedro Pobalda. Diciendo, chicos, os toca a vosotros. Esta es vuestra iglesia y este es vuestro turno. Este es vuestro siglo. Nosotros hicimos, escuchamos, escuchamos la voz de Dios a través de los últimos y de las necesidades. Nosotros dejamos que Dios actuara en nuestra vida. Y nosotros nos pusimos en manos de una comunidad y de una iglesia. Y esto salió adelante, ¿no? Y hoy decimos, qué maravilla, ¿no? Bueno, ¿vosotros creéis que Dios va a dejar de hacer maravillas? Yo no me lo creo. Y yo creo que quizá dentro de un siglo vendrán otros y dirán, gracias a vosotros, dirán, oye, pues estos hicieron lo mismo que estos. Dejaron que Dios actuara en sus vidas. Pues yo hoy celebraría con vosotros el dar permiso a Dios para escuchar, para que pasen con nosotros y para decir que contamos con una iglesia. Y que la iglesia de Madrid cuenta con vosotros, ¿eh? Para ser santos. Hombre, si no, ¿para qué optamos? Claro, si no, pues damos las gracias a todos los que nos han acogido. Ahora también a todas las tedesianas que están aquí celebrando la Eucaristía con nosotros, ¿no? Damos las gracias a todas las que también entregáis la vida para ser sal y luz al estilo de Pedro Poveda, ahí donde estáis, ¿no? Y damos gracias, pues a todas las comunidades que hemos recogido. Y, cómo no, y eso ya me toca a mí, a vosotros, porque os habéis puesto a tiro. Porque echar esta mañana así es un poco un atrevimiento. Yo cuando decía con San Alonso, es decir, cuidado con pedir a San Alonso que lo concede, ¿no? Pues yo digo, cuidado con ponerse delante de estos santos porque tienen un don y es que tocan la vida. Bueno, pues si esta mañana nos han tocado un poquito la vida, pues vamos a celebrarlo en la Eucaristía. Y sí me gustaría que la celebráramos hoy, como abriendo las orejas muy grande, muy grande, para seguir escuchando las llamadas que ellos escucharon. Y cuando pasemos por Madrid y pasemos por sus sitios, digamos, ¡jo! ¿Qué miraron estos aquí? Porque con esos ojos Dios seguirá haciendo milagros en medio de nuestra iglesia y, como os decía, os toca a vosotros. Pues vamos a celebrarlo en la Eucaristía y vamos a pedirle a Dios que nos siga dando los ojos que les dio a ellos. ¡Gracias!